Bueno chicos, una nueva clase más de Educación Física y los saludo a todos. Tengan muy buenos días, vamos un poquito más temprano, ¿ya? Así que me imagino ya todos desayunaron, todos vienen con mucha energía, se alimentaron bien, ¿cierto? Para ir de inmediato a la activación con ejercicio. Nos vamos a ir a la activación, pero antes quiero que me respondan algunas preguntitas. Si no me la responden, yo los voy a ayudar, ¿vale? Pero yo creo que ustedes chicos se acuerdan muy bien de lo que estamos trabajando. Estamos trabajando en relación a las capacidades físicas. Y las capacidades físicas son cuatro. Entonces, a ver, levantando la mano, no, tranquilo, tranquilo, no, no tan rápido todo. Mire, la Agatha, levantando la mano, vamos a ir nombrando las capacidades físicas, ¿sabes? Y a la Agatha va a nombrar una. A ver Agatha, dele con una. ¿Fuerza? Fuerza. ¿Y qué es la fuerza? Es la capacidad que nos permite oponernos a una resistencia, ¿cierto? Por ejemplo, levantar un peso. Ya sea un peso de nuestro propio peso corporal, o ya sea un peso externo, como una mancuerna, una bolsa con pan, la mochila cuando vamos al colegio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es la fuerza? La capacidad que nos permite oponernos a una resistencia. A ver acá, Sofía Stalles. Sofía. Otra. ¿Resistencia? Resistencia. ¿Qué es la resistencia? La capacidad que nos permite prolongar el esfuerzo dentro de un ejercicio, ¿cierto? Prolongarlo, ya sea de manera intermitente o manera continua, ¿ya? Prolongar el esfuerzo, resistencia. Muy bien. Allá la Javiera. A ver Javi. Flexibilidad. Flexibilidad, que es la capacidad que nos permite aumentar nuestro rango de movimiento, darle amplitud a nuestros movimientos articulares, ¿cierto? Muy, muy bien. Y a ver otro. Aquí, el Matías. Velocidad. Velocidad, que yo creo que es la misma que me iba a decir la Mariel, ¿cierto Mariel? ¿No se ibas a decir velocidad? Sí. Velocidad, que se entiende como la capacidad física que nos permite realizar la mayor cantidad de movimientos, ¿cierto? Acciones motrices en el menor tiempo posible. Así como también trasladarnos de un lugar a otro en el menor tiempo posible. ¿Vale? Que no es lo mismo que cantidad de repeticiones, ¿ya? Ojo con eso. Agrupamos distintas acciones motrices y las realizamos en el menor tiempo posible. ¿Vale? Así que muchachos, los felicito y ya recordando lo que son las cuatro capacidades físicas con las que estamos mejorando nuestro acondicionamiento físico, nos vamos al patio. ¿A cuál patio? Al que tengo aquí atrás. El pony lo voy a guardar para que no se distraigan, ¿ya? Así que muchachos, nos vamos a la cancha y comenzamos con la activación mediante movilidad articular del tren superior e inferior. ¿Vale? Vamos. Todos arriba, todos arriba, todos arriba, todos arriba, todos arriba. Y comenzamos muchachos con movilidad articular. Circunducción de hombros. Uy, casi rompo la planta, ahí sí que me retan. Dale. Vamos. Circunducción de hombros. Vamos con los brazos hacia adelante. Vamos, brazos hacia adelante. Cuidado con la cortina, Sofía. Yo aquí casi vamos por la planta. ¿Vale? Vamos. Y hacia atrás también. Y hacia atrás. Dale. Vamos a la Sofía. ¿Se siente bien hoy día la Sofía? ¿Todo bien? Me escribió, parece. Vamos, sigan ustedes con movilidad articular. Dale. Ya, vamos, estamos todo bien, entonces. Si alguien tiene algún inconveniente, chicos, me lo va escribiendo también, ¿ya? Me lo escribe ahí en el chat y yo lo voy revisando. Pero vamos con movilidad articular. Hacia atrás. Y ahora, lo más rápido posible. Hacia adelante. Hacia adelante. Hacia atrás. Lo más rápido posible. Y ahora, hacia adelante. Hacia adelante. Hacia atrás. Adelante. Hacia atrás. Hacia adelante. Tiene que estar concentrado. Ya, muchachos. Y ahora comenzamos rebotando. Muy suave, miren. Suavecito. Ahí. Ahí. Suavecito ahí. Vamos soltando, relajando los brazos. Extremidades superiores. Y ya estamos moviendo el tren inferior también. ¿Dale? Entonces vamos ahí. Y ahora vamos a ir, miren, con un cangrejo. De un lado al otro. 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 Y vamos a tocar abajo. Vamos a un lado, toco abajo. Vamos a un lado, toco con la otra mano. Vamos a un lado, toco abajo. Vamos a un lado, toco con la otra mano. Y empiezo a rebotar de nuevo. Y ahora es cuando yo les voy a permitir a ustedes que se muevan libre. ¿A qué me refiero con libre? Que cada uno de ustedes cree su propio movimiento. ¿Dale? No pueden copiar lo que yo estoy haciendo. Y yo no puedo copiar lo que está haciendo usted. Pero sí ustedes pueden crear lo que ustedes quieran. Bailar. Moverse de un lado al otro. Se agacha. Se levanta. Va para un lado. Va para el otro. ¿Dale? Usted crea su propio movimiento ahora. Y yo lo voy a observar. Bien. Miren, Matías. Buena. Miren, Luciano. Buenísima, Luciano. Mira, Álata. Álata ya está practicando uno de los ejercicios que vamos a realizar después. ¿La Ana Sofía? Ana Sofía, eso es como un paso de baile. La voy a imitar. ¡Eh, je, 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 je! Bien, ¿eh? Eso después cuando tengamos ahí la vuelta y vamos a celebrar la vuelta, vamos a hacer ese paso de baile. ¿Dale? Muy bien. Bien, Álata. Eso es. Dale, Mati. Dale, Mati. Vamos, Mati. Muevasse libre. Muevasse libre. Muevasse libre. Bien, Sofía. Excelente. Ya. Muchachos, ahora tocamos la cámara, giramos y devolvemos. ¿Vale? Tocamos la cámara, giro y vuelvo. Voy con la otra mano, toco la cámara, giro y vuelvo. Voy con la otra mano, derecha-izquierda, giro y vuelvo. ¿Vale? Voy hacia adelante. Toco la cámara y retrocedo, miren. Siempre mirando la cámara. Voy hacia adelante y retrocedo siempre mirando la cámara. ¿Vale? Eso es. Voy hacia adelante y retrocedo siempre mirando la cámara. Salto nuevamente. Y ahora de a poquito vamos ya disminuyendo el movimiento. Muy bien. Y ahora tomamos aire arriba. Y abajo. Arriba. Y abajo. Arriba. Y abajo. Relajo. Suelto. 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 Muy bien. Chicos, presten atención acá. Los cuatro ejercicios que vamos a hacer hoy día son los siguientes. Primero, el skipping. ¿Se acuerdan? ¿Ya? ¿Ya? Miren, el skipping generalmente nosotros lo hacemos en tres pases. Mínimo esfuerzo. Que ojalá hoy día no esté presente. Mediano esfuerzo. Y máximo esfuerzo. ¿Cuál van a ser ustedes hoy día? Mínimo. Máximo. O mediano. O sea, perdón. Mínimo. Mediano. O máximo. El uno, el dos o el tres. Vamos con el tres. Máximo esfuerzo. El día de hoy. En todos los ejercicios, el máximo esfuerzo. El segundo ejercicio es uno que ustedes ya conocen y que la ala te estaba realizando. El salto con tijera. Muy bien. En su máximo esfuerzo. ¿Dale? ¿Cuál es el máximo esfuerzo? Cuando llego arriba a tocar con las palmas. ¿Dale? Bien, Luciano. Tranquilo, Luciano. Guarda energía. Guarda energía, Luciano. ¿Ya? El tercer ejercicio. Tercer ejercicio. Vamos al piso. Y en el piso, vamos a hacer plancha. Miren. Posición de plancha. No carpita. ¿Dale? Plancha. Ahí. Vuelvo a reiterar. No carpita. Esa carpita. Plancha. Ahí. Y toco. Hombro. De manera simultánea. De un lado y del otro. Derecho izquierdo. Derecho izquierdo. Ese es el tercero. Y el cuarto. El cuarto va en la misma posición. Pero de la siguiente manera. Misma plancha. Misma plancha. Vamos. Máximo esfuerzo también. Ahí está haciendo carpita el Luciano. Más bajito la pelita. ¿Vale? Estamos. Entonces. Esos son los cuatro ejercicios. ¿Ya? Los cuatro ejercicios. Que no se les olvide. Bueno. Que no se les olvide. Y los vamos a realizar. En dos bloques. De cuatro minutos cada uno. ¿Vale? Veinte segundos de trabajo. Diez de pausa. Veinte de trabajo. Diez de pausa. Veinte de trabajo. Diez de pausa. Veinte de trabajo. Y volvemos a empezar. Tac, 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 tac. ¿Vale? ¿Estamos sonados? Preparados. ¿Listos? Nos vamos a acompañar con nuestro fiel amigo. El cronómetro. Que espero ustedes puedan escuchar sin ningún inconveniente. Para eso vamos a hacer una prueba de sonido. ¿Vale? Y aquí es cuando yo les pido a todos. Que me indiquen con su pulgar arriba. Si es que están escuchando. Presten atención. Ahí están mirando. ¿Cierto? Pantalla en negro. ¿Sí? ¿Sí? Ah, no hay sonido. Momento. Lo arreglamos de inmediato. Y ahora sí que sí. ¿Están escuchando ahora? Listos. Buenísima. Y nos vamos entonces. Preparados. Listos. Primer ejercicio. Skipping. Dale. Comienza. Bien, Mati. Bien, Sofía. Bien, Javi. Dale, Mariel. Bonísima. Eso es. Dale, dale, dale. Todavía no para. Ahora descansamos. Fíjense que el video nos dijo, descansamos y preparamos el siguiente ejercicio. ¿Y puede ser el siguiente? Vale. Comienza. Bien, Mati. Muy bien, Mati. Bien, Sofía. Bien, Sofía. Excelente trabajo. Dale, Matías. Muy bien, Luciano. Excelente, Trinidad. Dale, Agatha. Descanso. Buenísima. Bien. Descansan y vamos al piso. Porque el siguiente, acuérdense. Acá. Preparados. Ahí. ¿Vale? Listos. Ya. Comienza. ¿Vale? Bien, Javiera. Dale, Sofía. Muy bien, Mati. Excelente, Mariel. Dale, Mariel. Dale, Mariel. Entre menos movamos el tronco, mejor. Entre más difícil esté el tronco, excelente. Estamos haciendo muy, muy bien. ¿Vale? Descanso. Y quedas en esa misma posición porque el siguiente acuerde es cierto. Ahí. ¿Vale? Comienza. Dale, Mati. Dale, Mati. No te pares. Dale, Mati. No te pares. Eso. Bien, Javi. Vamos a ver, ¿vale? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver cómo andan todos. Excelente Ana Sofía. Bien, Mati. Dale, Luciano. Luciano está haciendo calcita. Tiene que bajar más la colita, igual que la Agatha. Ya. Arriba. Volvemos con el skipping. ¿Vale? Vuelve con el skipping. Comienza. Ahora ya. Skipping. ¿Vale? Eso. Dale, Javi. Dale, Javi. Más arriba lo ponía si puede. ¿Vale? Solo si puede. Bien, Mariel. Bien, Sofía. Vamos, Mati. Descanso. Bien. Descansa. Prepara el siguiente. Y el siguiente también es de pie. Vamos con el salto con tijeras. ¿Vale? Preparados. Listos. Ya. Comienza. Salto con tijeras. Buena. Muy bien, Luciano. Vamos. Bien, Ana Sofía. Recuerden que el máximo esporte se ve graficado cuando tocamos con las palmas arriba. Dale. Pero lo están haciendo espectacular. Muy, muy bien. Descanso. Ya. Y nos vamos al piso. Porque en el piso realizamos el siguiente. ¿Vale? Preparados. Listos. Plancha con toque de hombros. Plancha con toque de hombros. Muy bien. Vale, Mati. Bien, Agatha. Vamos, Luciano. Vamos, Luciano. Vamos, Luciano. Lo que usted puede. Vamos, Luciano. Lo que usted puede. Descanso. Preparamos el siguiente. Bien. Tranquilo, Mati. Tranquilo. Preparados. Ahora nos vamos con la plancha y separación de pies. Calde. Dejé de nada. Ana Sofía. Eso sí, miren. Ana Sofía. Separo. Junto. Separo. Junto. Separo. Junto. Separo. Junto. ¿Vale? Eso es. Muy bien, chicos. Todos arriba. Caminen de un lado y al otro. Caminen a un lado y caminen al otro. Vamos. Camino a un lado. Camino al otro. Camino a un lado. Camino al otro. No me paro de inmediato. Y ahora viene algo súper importante que lo debemos hacer antes, durante, y posterior al ejercicio. ¿Qué será eso tan importante? ¿Quién me lo puede decir levantando la mano? ¿Qué es lo que debemos realizar antes, durante y después del ejercicio? A ver, Ana Sofía. Ana Sofía. ¿Refrescarnos? Eso. Refrescarnos, hidratarnos, tomar agüita. ¿Dale? Vamos. Así que nos hidratamos ahora. ¿Vale? Oye, lo otro que es importante, al menos en esta clase, ya, encender la cámara. Porque de esa forma es la única manera que tenemos para ir mejorando cada una de las ejecuciones en los ejercicios. Es por eso que yo les pido siempre que enciendan la cámara. No hay otra manera de poder observarlos. ¿Ya? Javier ya me informó que tiene un problema con su cámara. Pero él sigue la clase paso a paso. Así que los demás, no sé, nos han informado qué problema podrán tener. ¿Nos hidratamos? Ojo, Ana Sofía. Cuando llevemos una taza con agua cerca del lugar donde estamos trabajando, para no voltearlo. No se nos vaya a caer el agua encima del computador, encima del celular. ¿Vale? Hay que tener mucha precaución en eso. ¿Bueno? Oye, levante la mano. ¿Quién? Miren, Luciano. Ya, Luciano. ¿Qué le pasó? Un, dos, tres. Despertemos, Luciano. Un, dos, tres. Despertemos, Luciano. Ah, está despierto. Ya. Oye, levante la mano. ¿Quién de ustedes ha practicado alguna vez más en la semana, aparte de la clase de Educación Física, estas rutinas de entrenamiento? ¿La Javiera? Bien, Javi. A ver, ¿Lana Sofía? Bien, Ana Sofía. Muy bien. Mariel, excelente. Bien, a ver. ¿La Agata también? Oye, ¿lo han hecho acompañado de alguien o no? ¿Han desafiado a alguien para que entrene con ustedes? ¿Sí? ¿Y lo han hecho? ¿Esas personas que ustedes han desafiado? ¿No? Mira, el otro día yo desafié a mi gatita. No lo hizo. Así que la castigué. Todavía la tengo encerrada ahí. Muy bien. Ya, chicos. Esa es la tarea. Ir desafiando, ¿cierto? A quienes están con ustedes en su casa. Porque esta es una forma muy entretenida también de liberarnos. Liberar tensión. Y como nos estamos protegiendo dentro de la casa, esta es una buena instancia para poder también liberar tensiones y relajarnos un poco más. ¿Ya? Así que los felicito a quienes están practicando durante la semana de manera independiente, ¿cierto? Los mismos ejercicios que vamos practicando clase a clase. Y ya hemos tenido una pausa. Y ya llevamos dos minutos de pausa. Vamos a esperar un minutito más y vamos a volver a empezar. Y este mismo bloque de entrenamiento lo vamos a repetir, pero en la mitad. ¿A qué me refiero en la mitad? Lo vamos, cada serie de ejercicios lo vamos a repetir solamente una vez en tiempo de 20 segundos, con 10 de pausa. ¿Ya? Entonces no nos vamos a devolver. O sea, no vamos a hacer esta botón larga donde empezamos nuevamente con el skipping por segunda vez. Lo vamos a hacer una pasada de 20 segundos por cada uno de los ejercicios. ¿Vale? ¿Y eso por qué? Porque de esa manera también, sabiendo que el esfuerzo que dieron en el primer bloque fue el máximo, ahora tenemos que ir dosificando de a poquito. Entonces por eso el segundo bloque va en la mitad, solamente de dos minutos. ¿Ya? ¿Estamos o no? El primer bloque duró cuatro minutos. ¡Excelente! Muy bien trabajado. ¿Vale? Así que vamos arriba, ya nos vamos preparando para el siguiente bloque. Todos de pie, listos y dispuestos para comenzar nuevamente. Los ejercicios ya los conocen. Vamos con el skipping primero. Salto con tijera segundo. Tercero la plancha con toque de hombros. Y cuarto, cierto, plancha con apertura y cierre de piernas. ¿Vale? Dale, Mati. Concentrado, Luciano. Preparados. Preparados todos. Listos. Ya. Comienza. Bien, chicos. Muy, muy bien. Los felicititos, muchachos. Dale. Ahí vamos, vamos. Dale, 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 dale. Ahí que puede. Dale, que se puede más. Dale, que se puede más. Muy bien. Ahora descansen. Caminan a un lado, caminan al otro. Pueden bailar también mientras esperamos esta pausa ahí. Ya, dale. ¿Listos? ¿Listos? Vamos. Descanso. Muy bien, descanso. Descalamos el siguiente y vamos a nivel del cinso, ¿cierto? Dale. Preparados. Listos. Ya. Vamos. El máximo. Vamos al máximo. ¿Vale? Eso, Javier. Muy bien, chicos. Dale, Matias. Descanso. Descansamos. Descansamos y volamos el siguiente y el siguiente es en la misma posición, pero con apertura y cierre de pierna, ¿vale? Preparados. Vamos, preparados. Ya. Muy bien muchachos, arriba hemos terminado, ¿vale? Yo quedé súper bien, ¿y ustedes, chicos, cómo quedan? Les prometo que estoy bien, les prometo que estoy bien. Bien, chicos, excelente trabajo. Oye, hemos trabajado de manera fenomenal el día de hoy. Y aprovechando el vuelito que nos dejó todo este ejercicio, vamos a ir arriba para elongar, ¿vale? Piernas separadas. Piernas separadas y vamos abajo. Cuento hasta 12, aquí en mi mente. Y voy hacia la derecha. Voy hacia la derecha. Cuento en mi mente hasta 12 segundos y cambio a la izquierda. Muy bien. Cuento hasta 12 en esa. Ya deben ir terminando todos. Salgo junto y voy abajo. Mantengo ahí. 12 segunditos también. Salgo de esa posición, relajo y voy arriba con cuádriceps. 12 segunditos. 12 segunditos. Salgo, cambio. Salgo, relajo, suelto y voy arriba con los brazos. Suelto y cambio. Suelto, relajo, voy arriba con las palmas de las manos. Empujo el techo y voy hacia atrás, miren, voy hacia atrás. Levemente hacia atrás y así elongamos la parte central de nuestro cuerpo, abdomen, ¿vale? Ahí, 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 ahí. Suelto abajo, miren, ahí. Eso, relajo. Circulitos con el cuello, cabeza. Hombritos para adelante, para atrás. Y estamos ok, muchachos. Tomamos aire arriba. Y abajo, arriba. Y hemos vuelto a la calma con ejercicios de flexibilidad. Nuestra frecuencia cardíaca ya está más regularizada. Y nos sentamos porque tenemos que ver algo que es muy importante y ustedes me van a ir respondiendo. Ya vamos a ver unas preguntitas. Y ustedes son los que me van a tener que responder con letra A, letra B o letra C. Si ustedes creen que la letra A es la correcta, me van a hacer, miren, un dedito, me van a mostrar en la cámara. Si creen que la letra correcta es la B, me van a mostrar dos deditos en la cámara. Y si creen que la respuesta correcta es la C, me van a mostrar tres deditos en la cámara. Y así se van a mantener. Yo les voy a hacer la pregunta y cuando ustedes sepan cuál es la respuesta correcta, van a marcar. Y van a mantenerse ahí, ¿cierto? Hasta que yo les diga, tranquilos muchachos, relájense, vamos a la siguiente pregunta. Dale, presten atención acá. Ya. Ahí estoy yo, ¿cierto? Pensando, muy pensativo, si se recordarán o no ustedes, de todo lo que hemos trabajado clase a clase. Ejercitando espectacular, pero también debemos tener un conocimiento teórico de lo que estamos haciendo. Así que por eso presten mucha atención acá. Entonces, capacidades físicas, las vamos a recordar. Y aquí es donde ustedes tienen que determinar la respuesta correcta. Es la capacidad que nos permite A, o sea, A, aumentar esfuerzo. B, o sea, A, oponernos a una resistencia. O C, o sea, A, reclutar energía. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta correcta? A, B, o C, vamos respondiendo. Ya, la B dice el Matías porque me mostró ahí dos deditos. Muy bien. Manténganla ahí, frente a la cámara. Siempre frente a la cámara. ¿Vale? Manténganla frente a la cámara. Y yo los voy observando. Ya la Javiera la ve, la Sofi la ve, la Mariel dice que es. ¿Esa letra no la tenemos, Mariel? Esa no existe. Ya, vamos ahí. La Agatha, ¿cuál dice la Agatha frente a la cámara? La ve, Ana Sofía la ve, Luciano la ve. Bien, la ve. O sea, que generalizado. ¿Está bien? Ya, la ve. Y efectivamente, la respuesta correcta a esta pregunta en relación a la fuerza, que es la capacidad que nos permite oponernos a una resistencia. O sea, la letra B. Muy bien. Quien haya respondido distinto, tranquilo. Ahora ya no se le puede olvidar más que la capacidad física, fuerza, es la capacidad que nos permite a todos los seres humanos oponernos a una resistencia. Nos vamos a la otra. Velocidad. A ver, vamos a ver aquí. Ojalá no pillemos a nadie. ¿Vale? Es la capacidad que nos permite, letra A, o sea, ahí, realizar mayores repeticiones. Letra B, generar mayores distancias. O letra C, ejecutar acciones motrices en menor tiempo. O, Javiera, letra C, Mariel, letra C, Sofía, letra C, letra C, Matías. Ana Sofía, letra C, 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 C. Valentina Lobo no la veo. Bueno, la idea es que marque su respuesta correcta con la mano frente a la cámara. ¿Vale? ¿Vale? Muy bien. Y la respuesta correcta, muchachos, a esta pregunta, ahí el Javier también nos va respondiendo. Muy bien, Javi. Muy bien. Todas esas respuestas yo las voy anotando acá. La respuesta correcta a la capacidad física de velocidad es la letra C, porque es la capacidad que nos permite ejecutar acciones motrices en el menor tiempo posible. ¿Vale? Así que muy bien, muchachos. Muy, muy bien. Seguimos. Resistencia. Es la capacidad que nos permite, letra A, o sea, ahí, aumentar la fatiga. Letra B, ahí, prolongar el esfuerzo. O letra C, ahí, sudar y perder energía. A ver, los observo. Luciano, letra B. Ágata, letra B. Matías, letra B. Valentina, de nuevo no la veo. Trinidad, letra B. Ágata, letra B. Valentina, no la veo de nuevo. Trinidad, letra B. B, B, B. Muchachos. ¿Y están en lo correcto? ¿Por qué? Porque la resistencia es la capacidad que nos permite prolongar el esfuerzo, ya sea de manera continua o intermitente, ¿cierto? De carácter aeróbico o anaeróbico, pero le permite el trabajo o esa capacidad, le permite a nuestro organismo resistir mucho más, prolongar mucho más los esfuerzos dentro de los ejercicios. Muy bien, los felicito, excelente. Y nos vamos a la otra. La flexibilidad es la capacidad que nos permite A, aumentar amplitud de movimientos, B, disminuir el movimiento o letra C, reclutar fibras musculares. A ver cómo andamos con esta respuesta. Comienzan a responder, ¿vale? Ya, la Mariel dice que la letra A. Aumentar amplitud de movimientos. La Javi, ¿qué dice la Javi? ¿Qué dice la Sofía? ¿Qué dice el Matías? La Javi dice que es la C. El Javier, a ver, veamos qué dice el Javier. Javier dice que es la letra A. Aumentar amplitud de movimientos. Dice Agatha, la A también. Ana Sofía, ¿qué dice? La A. Y el Luciano, la A. A ver, Luciano, dice que es la C, reclutar fibras musculares. La Trinidad dice lo mismo. ¿Vale? Matías Álvarez dice que es la A. Muy bien. Y yo les cuento que la respuesta correcta en relación a la capacidad física de flexibilidad es la letra A. Aumentar amplitud de movimientos. El rango articular. ¿Vale? Así que, muchachos, quien no haya respondido con la letra A, tranquilos, porque ya después de esto no se le va a olvidar jamás. Y aparte, muchachos, que yo los invito también a esto. A seguir mejorando. ¿Y de qué manera vamos a poder mejorar? Leyendo, investigando, buscando en internet acerca de nuestras capacidades físicas y de qué manera también las puedo seguir mejorando. ¿Ya? Y trabajando clase a clase, mostrando mucha actitud, como la que han mostrado hasta ahora, y la que seguirán mostrando, no me cabe duda, ¿cierto? Y prestando mucha atención a todo lo que conversamos. ¿Dale? Así que los felicito, muchachos. Hemos tenido una excelente clase de educación física el día de hoy. La tarea es alimentarse bien, hidratarnos bien, cuidarnos y protegernos dentro de nuestro hogar. ¿Vale? Esa es la tarea de aquí en adelante. Y nos vemos la próxima semana, muchachos. Han trabajado súper, súper, súper bien. Los felicito. Un abrazo gigante. Cuídense mucho. Y nos vemos la próxima clase. Choque los cinco. Nos vemos, chicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!